2 1 2 3 4 6 7 7 8 9 10 7 6 7 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 y que lo que la hija como última grande que tranquilo por eso yo por eso que ya no se niegan yo voy a ver el paseíto con lo que con ella si yo no se niega ella tiene 7 años ella se tira un pego igual que lo que ella tenga podrio hija tuya porque tu estas podrio tu estas podrio tu estas porque ella le llamo con la cuenta y yo no le hago un paseíto por eso ya me llora por dos veces hija tuya monte ahí como se ha ido para mi que tiene 7 años vamos a hacerlo mmm como que tu eres manarizú se parece un chile yo voy a hablar con la esposa tuya con la hija mi con la esposa tranquilo el otro día y como niña no deje no deje que esa que te agarre la mano que te nego que te agarre la mano este negocio yo esta vergüenza siento de que mi hija se haya casado con un ratrero 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 y te vas a dejar de no ser lo tuyo ya pendejo a mi ahorita me da risa a ella pobrecita vamos a andar con sus niños dame un chance los hijos no se niegan desde que yo le diga eso a la hija marea ella va a sentir una vergüenza los hijos no se niegan y yo se lo voy a decir a ella ten cuidado con que tu chatella es mi importancia eso esa es la igualita es tu galleta a tu también él la niegó es que no pago con su diapas aquí tenemos un modo de aquí tira de donde llego esta a pasar sorpresionada vamos a hacer lo que te van a hacer que lo que tú tienes conmigo nada para que yo me devuelva ya para relajar sí entonces porque tú me tienes Ay, tome ya. Ay, pero qué es. ¡Caroli! ¡Esta me la vas a apagar! ¡Esta te pasa por negarme! ¡Suscríbete al canal!